Me dices que te vas porque no eres feliz Que estás cansada de la vida que te doy Que solo soy un pobre diablo que no tengo suficiente Que no me alcanza para complacer Pues déjame decirte a ti también Que estuvo bueno, me cansé de estar rogando De tus caprichos, la verdad que ya estoy harto Y si te quieres ir, pues ya te estás tardando Contigo sin mí voy a ser feliz No voy a sufrir y no vale la pena Y antes que te vayas déjame decirte No guardo rincón, es por lo que me hiciste Contigo sin mí voy a ser feliz No voy a sufrir y no vale la pena Y si estás pensando que voy a llorar Estás equivocada, eso no pasará Porque voy a ser feliz contigo sin ti El mundo gira y gira y sigue dando vueltas La vida sigue, el tiempo no se detendrá Hay cosas buenas y también hay cosas malas Y así como llegaste, así también te irás Contigo sin mí voy a ser feliz No voy a sufrir y no vale la pena Y antes que te vayas déjame decirte No guardo rincón, no guardo rincón, no guardo rincón No guardo rincón, es por lo que me hiciste Contigo sin mí voy a ser feliz No voy a sufrir y no vale la pena Y si estás pensando que voy a llorar Estás equivocada, eso no pasará Porque voy a ser feliz contigo sin ti Porque voy a ser feliz contigo sin ti No voy a ser feliz contigo sin ti Gracias.